¡No te levantes! Sabes que te he ayudado, ¿no? ¡Fuera basura! ¡Eh, monjeo! ¡Y tú acabas con ellos! ¡Coge! ¡Y otros cardan la lana! ¡Esto te será útil! ¡Necesito ayuda apagada! ¿Quién, yo? ¡Uno abatido! ¿No tienes últimas palabras? ¡Ahí va! ¡Tú te quedas fuera! ¡Esto te será útil! ¡No molestarán más! Creía tener lo mejor que se puede pagar. ¡Me toca sufrir las burlas!